de la Junta de Usuarios Santa, está iniciando el proceso de limpieza y mantenimiento general de los canales, desagües, drenes, obras de arte que se realizará el lunes 25 al sábado 30 de noviembre en cumplimiento a los acuerdos establecidos con el operador mayor el proyecto especial Chineca, limpieza de canales internos, desagües, drenes, entre otros. Del lunes 25 al sábado 30, estimados oyentes, señores usuarios, también está convocando para el día viernes 22, anoten su calendario, el viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio a todos los usuarios hábiles a participar en la Asamblea General Extraordinaria para la aprobación de los estatutos, adecuación y aprobación de los estatutos de la nueva ley 31.801 de organizaciones de usuarios. El Consejo Directivo de la Junta de Usuarios Santa está haciendo llegar el presente comunicado, estimados oyentes, señores usuarios. Ya estamos en las redes sociales, en Radio RSD Chimbote. Vamos a compartir aquí, estimados oyentes, el siguiente material. He enviado un video de ahí al WhatsApp de la radio. Me avisas cuando ya está para compartirlo. Y poder, mire usted, estimados oyentes, señores usuarios, amigos agricultores, escuchar de la importancia del puerto y cómo Chile nos observa fundamentalmente al sector comercial agroproductivo respecto a la importancia del puerto de Chancay. Mientras regresamos arreglando el internet aquí. Volvemos tras escuchar este material. El megapuerto peruano Chancay perjudicará la economía del país sureño. Incluso mencionan que Perú ya se adelantó a todos en Sudamérica con este megaproyecto, pues los chinos han preferido invertir en Perú. La geografía favorece a las tierras incas y a Perú se adelanta a varios países de la región. A continuación, escuchemos las palabras de un experto chileno en temas marítimos comerciales. Vamos a hablar de puertos, del comercio con los chinos, de la preocupación norteamericana, de lo que está ocurriendo con Perú, que podría transformarse en el gran impulsor del comercio a través de un puerto gigante que está a punto de ser inaugurado ahora en noviembre. Va a estar ahí el presidente chino Xi Jinping porque son capitales chinos. Vamos a hablar de la importancia nuevamente después de casi cien años del estrecho de Magallanes. Estamos en contacto con Caucolcán Guerra Iriartes, académico de la carrera de ingeniería en Marina Mercante de la Universidad Andrés Bello, con sede en Viña del Mar, para empezar a dilucidar todo lo que está ocurriendo con los puertos. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. A ver, partamos por los puertos. Chile tiene 4.000 kilómetros de mar, de costa, está Perú. Le voy a conversar por qué el Chancay va a ser un puerto que no va a amenazar a los puertos como tal. El puerto de Chancay va a poner en riesgo nuestra economía y nuestro comercio a través de los exportadores y de los importadores. A ver, los chinos están a punto de inaugurar el Chancay. Es un, para todos los, las personas que nos ven en varios países de América Latina, decirles que es el gran, gran puerto y la gran inversión china. 3.500 millones de dólares, es una obra gigantesca. Ahora en noviembre se produce la reunión de la APEC en Perú. Viene el presidente de China, Xi Jinping, va a estar inaugurando este puerto, que va a tener cuatro sitios de amarre, pero, como usted dice, ampliables a 15. Es una obra gigantesca y los peruanos dicen que podrían tener el 50 por ciento de la carga hacia Asia, hacia China, en ese puerto. La competencia es brutal. Estamos hablando de los puertos, estamos hablando de este gigante puerto chino, con capitales chinos que se está a punto de inaugurar en Perú, a 70 kilómetros de la capital de Lima. Pretenden tener el 50 por ciento del comercio de toda esta región de América Latina, concentrarlo ahí con respecto a China. ¿Cuál es el slogan? El slogan de este puerto, de Changkai a Changkai, de Changkai a Changkai. Ese es el slogan. Es un puerto gigantesco, cuatro sitios de amarre, pero ampliables a 15. Van a poder recibir los buques, los barcos más grandes del mundo, esos que llevan 18.000 contenedores. Se demolió un cerro completo, se hizo un túnel de 1,8 kilómetros. Así están empezando a competir los peruanos. ¿Cuánto va a afectar? Y además ahí está todo el comercio que puede llegar de Brasil, de toda la otra parte de América Latina, confluir ahí. Se dice que en materia agropecuaria, el tiempo de traslado desde América Latina a China, que es de 40 días, se restringe a sólo 25. Esto en materia agrícola es fundamental. ¿Este va a ser el gran puerto de América Latina que se inaugura ahora en noviembre? Día. Si lo multiplicamos por ocho días menos que duraría el viaje, ahí hay una cantidad grande. Por otro lado, está la información de que tendrían una gran parte de sus equipos automatizados. Menos costos también. Todos estos costos van a contribuir a que el valor del flete baje. Eso es obvio. Y eso, sin duda alguna, se va a transferir, como decía recién, al valor del flete y eso va a beneficiar a los portadores. ¿Qué van a conseguir los portadores con eso? Pagar una menos tarifa por su flete y el flete batir estructura el precio de venta de sus productos. En consecuencia, cuando esta carga de ellos lleguen a destino, van a llegar con un precio muy competitivo. ¿Cómo vamos a competir nosotros cuando estamos acá, al sur del mundo, con un viaje que se toma varios días más? Por lo tanto, esa situación es compleja delicada. Yo creo que ahí está el problema mayor. Y no olvidemos que los peruanos exportan placa, agranda, uva, salta, café, cacao, pobre también. Por lo tanto, ellos, con fletes mucho más atractivos, con costos mucho más menores, ellos nos van a hacer una competencia a nosotros en la que quizás no vamos a poder nosotros superar eso. Ese es mi punto de vista con respecto. Sí. Se comenta lo siguiente, que Chile podría llegar a ser tan grave la situación que el cabotaje sería desde los puertos chilenos, San Antonio, Changái, 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 o sea, hacia China, y que esto se transforme en trayectos cortos y que Chile en realidad con esta tremenda costa se quede sin cabotaje importante hacia China. ¿Es posible eso? Sí, puede ocurrir. Porque Changái, si lo que tiene proyectado a futuro se da, que a mí no me cae la menor duda, porque está ubicado en un lugar muy estratégico, lo que va a pasar es que nuestros puertos, si se hace el proyecto San Antonio, va a ser un puerto que a lo mejor se va a utilizar para los transbordos que tengan que hacer con las cargas nuestras, porque va a ser muy difícil, es muy difícil que nosotros podamos competir en estas condiciones. Pensemos, cuando tenga ya sus 15 terminales, Changái... Bien, estimados agricultores, señores oyentes, cuán importante está lo que ayer se realizó la inauguración de la primera etapa del puerto de Changái. Realmente nos vamos a quedar afuera de algún otro modo, porque nuestras autoridades y los gobiernos locales, regionales, no han hecho mucho por difundir, por advertir, por prepararse a lo que ya se venía construyendo, porque entendemos que son las autoridades las que deben estar secundadas de la información privilegiada, y con todas las oportunidades y opciones, estimados agricultores, señores empresarios, de la potencialidad que se venía en este camino. Uno de los aspectos fundamentales de lo que es esta tarea de poder subirnos a la ola de lo que es el propósito de exportar nuestra materia prima, y que se pague mejor al productor, al agricultor, porque esto debe cambiar la geografía económica, social del sector tan grande que es el sector productivo agrario, que genera millones de soles en riqueza, que genera oportunidades de trabajo a nivel de todo el país, y del cual ANCAS en su zona costera es ignorada por su autoridad y gobernante de turno. Qué vergüenza ajena sentimos cuando un incompetente titular del gobierno regional de ANCAS, llamado Fabián Coqui Noriega Brito, no ha podido resolver, y cerramos el 2024, el tema de la precariedad en la posesión de los señores que tienen la precariedad en las tierras del proyecto especial Chinecas. Qué decepción que sigan desde esta institución, contándole las historias casi repetidas, algo así como sucedió hace poco en el auditorio de Nuevo Chimbote. Historias repetidas donde van y le sientan nuevamente a los dirigentes eternos de los posesionarios que ya pintan en canas, igual que Miguel Ángel, y que van a escuchar nuevamente las disques soluciones desde el proyecto especial Chinecas, con un funcionario en el cargo de la gerencia que simple y sencillamente estaría como relleno ahí para completar el despropósito de todo lo que se persigue a través, estimados oyentes, del proyecto. Esto, encaminado a una propuesta que nadie es conoce y que advierten a voz baja los pocos que quedan respecto a que no sería conveniente en tema de lo que es la captación y no captación que ya harto y mucho durante muchos años se ha hablado. Y mire usted, hoy cuando vivimos con el escenario de la contaminación de las aguas del río Santa, miramos alrededor, a todo costado, al frente aquí, a Cuyá, y no encontramos una presa, un reservorio, ¿cómo en esta presa y reservorio y en su salida mitigar el impacto de la contaminación de las aguas del río Santa? No tenemos nada, ni una patera, que es lo más dramático, pero sí tenemos agua para desperdiciar, para perjudicar predios, caminos, entre otros, frente al escenario de quienes le representan en las organizaciones de usuarios, poco les interesa la utilización adecuada, eficiente, oportuna, y justa y necesaria y productiva del agua. Y mire, lo lamentable de todo esto, señores productores a quienes nos dirigimos esta mañana, lo lamentable de todo esto es que es el sector que realmente, cada año, cada seis meses y cada que pueden, el aparato administrativo burocrático de las comisiones y juntas de usuarios, se incrementan sus sueldos, incrementan sus gastos, incrementan sus beneficios, y eso lo saben todos ustedes, mientras que el sector educación, mientras que el sector del Ministerio Público, el Poder Judicial y otras entidades del Estado, pergueñan un incremento en sus sueldos, en sus condiciones laborales, económicas de sus emolumentos, estimados oyentes, y luchan por años en mejoras salariales. La Junta de Usuarios y Comisiones de Regante, vía su llamado PON de instrumento, que bien lo utilizan, solo para que trascienda el incremento en el costo de su sueldo, de los funcionarios y trabajadores. ¿Y por qué? Porque el Estado aún les ha encargado a ellos la posibilidad de administrar la cobranza de la tarifa de agua, pero que la mayor preocupación, estimados oyentes, señores usuarios, es incrementarse el sueldo. Y para este 2025, la dieta, el sueldo va a ser apetitoso para los dirigentes y trabajadores de las organizaciones de usuarios, si es que los podemos decir trabajadores, porque de algún otro modo, no es posible que en dos organizaciones de este sector, vaya un agricultor y espere desde el mediodía hasta pasado las 5 de la tarde, para que le den la respuesta a un documento que presentó, a un pedido simple para decir, oiga, quiero el monto del valor de mi tarifa de agua para pagar. Y en otro lugar, donde va un agricultor y pide la copia de su recibo y le dicen, espérate de aquí cuando podamos. Tres días, cinco días, presenta tu solicitud y todavía el agricultor que deja su lampa, que deja sus quehaceres, venirse a verle la cara a los trabajadores para pedir una copia de su recibo, que tal vez lo traspapeló, lo perdió. Y es la institución la que debe estar cerca al productor y pedirle una copia de su recibo, del pago que lo tuvieron. Primero lo que le dicen es, presenta tu solicitud por mesa de partes. Y queremos que tú fedatees mi copia, porque me vas a entregar, hay una acción fedataria, así como lo hace la municipalidad, donde también es administración pública. Entonces le dice, aquí no certificamos, no fedateamos, pero certifique que usted me está entregando la copia de esta institución. Usted no va a ir a su fotocopiadora y sacar el recibo y me va a entregar así. ¿Qué valor tiene? Mire, si en esos escenarios estamos, ¿por qué merecerían incrementarse su sueldo, su dieta, a los trabajadores, funcionarios y dirigentes incluidos en las organizaciones de usuario? Pónganlo como tarea, señores productores, amigos ciudadanos. Por ello es que las organizaciones ya no resisten. Probablemente terminemos porque no se involucran, porque simple y sencillamente los trabajadores en el campo hacen lo que quieren, con honrosas excepciones probablemente. Esa es la crisis que todavía el Estado les ha dejado a ustedes, pero que estamos yendo de tumbo en tumbo con miras a desaparecer como organizaciones. ¿Qué han hecho de aquel tiempo ahora las organizaciones para advertir, para trabajar, para subirse a este escenario del tema como, por ejemplo, de lo que es el PCR, el plan de cultivo y riego? No han dicho esta boca es mía. Ninguna institución se ha pronunciado. Lo que incipientemente hace Nepeña es porque son micros, pequeñas parcelas. Ahí se hace agricultura de jardín y eso lo saben sus dirigentes. Es porque son pequeños predios, pequeños espacios. No son aquí de 10, 20, 30 hectáreas porque hay en laderas, en espacios mínimos. Entonces una organización en pequeño va a avanzar probablemente. Y se preocupa el productor y el agricultor por hacerlo. Y aquí no. Aquí tenemos agua en abundancia. Tenemos agua para desperdiciar, malograr caminos. Y tenemos organizaciones que su máxima preocupación es que incrementarse los sueldos. Y mire, es lamentable y es penoso porque este incremento incluye también a los dirigentes. Y eso va a ser, ¿para cuándo? Para el año 2025. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Los que se quedan por un añito más. Entonces, palmas, hurras, corra, pague su tarifa de agua, cumpla con su obligación, venda su cuy, su ovejita, sus conejos y venga, pague la tarifa de agua. Quiero ir a una pausa y volvemos con más aquí en el programa Agricultura en Marcha. Volvemos. Manifiesto a la opinión pública. Señores del Ejecutivo, señores congresistas, señores del Gobierno Regional, autoridades locales. La provincia del Santa, Chimbote, hace más de un mes sufre la aguda contaminación del río Santa a causa de los relaves de la minería formal e informal, sin que las autoridades hasta la fecha tengan por lo menos un plan de contingencia para evitar la contaminación del agua de uso poblacional y de cultivo. Por lo que demandamos, exigimos que se declare la prioridad para resolver este grave problema, para preservar la salud de la población. También debe añadirse como prioridad la implementación del Consejo Regional para la mejor administración de las aguas del río Santa. Del mismo modo, frente a la absoluta inoperancia y caos total en la administración del proyecto especial Chinecas, se disponga la intervención del Estado a través del Ministerio de Agricultura y Riego para que se implemente una reingeniería total del proyecto para la adecuación y ejecución del estudio de prefactibilidad que viene efectuando Pro Inmersión. ¡Basta ya! ¡El agua es vida! ¡Señor Coqui Noriega! ¡Atentamente, colectivo social agrario! Ya no es tiempo de probar, improvisar o utilizar productos sin garantía. Adquiere fertilizantes importados con calidad y respaldo de Agrícola Serrano. ¡Ubícanos en Girón Francisco Pizarro 859 o en la avenida José Galvez 794 Chimbote! ¡Agrícola Serrano! ¡Tu tienda de confianza! ¡Con más de 16 años en el mercado! ¡Ofrecemos fertilizantes y herramientas agrícolas de las mejores marcas! Molinos y compañía, Gabilón, Romero, Ceres y muchas más. ¡Solo en nuestras tiendas de José Galvez 794 o Francisco Pizarro 859! ¡No busques más! ¡Llámanos o escríbenos al WhatsApp 901-9709-56! ¡Agrícola Serrano! ¡Tu tienda agrícola de confianza! El proceso de sanear tus tierras agrícolas puede ser desafiante y agotador. ¡Déjalo en nuestras manos! ¡Con el verificador catastral! Ingeniero Hugo Acevedo Orellano. Especializado, certificado, utilizando herramientas y tecnología de vanguardia. ¡Locra información precisa y detallada para una solución integral de por vida en tu parcela o terreno! ¡Contrata su servicio de saneamiento físico de predios llamando al teléfono 943-9220-19! Saneamiento predial. En el marco de la Ley 31-145 y su reglamento de Midagri, entregamos planos, memoria descriptiva, data nativa y procesada GPS, data y ficha IGN. Realizamos acompañamiento técnico ante Direfor en todo el Perú para la obtención del Certificado de Información Catastral. ¡Contáctalo de inmediato al 943-9220-19! ¡Ah, y no te olvides, atendemos a solicitud de parte y empresas con la garantía y responsabilidad de nuestra empresa! ACB del Perú, ¡943-9220-19! ¡943-9220-19! ¡943-9220-19! ¡Agricultura en marcha! ¡Donde los agricultores no solo escuchan, ¡participan! 6 de la mañana, 30 minutos en el programa. Atención, comunicado. Se comunica a todos los usuarios de las seis comisiones de la Junta de Usuarios Santa que la limpieza y mantenimiento general de los canales, desagües, drines, obra de arte se realizará desde el lunes 25 hasta el sábado 30 de noviembre. En cumplimiento a los acuerdos establecidos por el Operador Mayor, Proyecto Especial Chinecas. Convocatoria. Se cita a todos los usuarios, a Áviles, a la Asamblea General Extraordinaria convocada por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Santa que se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre a horas 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de Chimbote para la aprobación y adecuación de los estatutos de la nueva ley 31-801, Ley de Organizaciones de Usuarios. No se olviden y apenas a dos días de que se realice la Asamblea General Extraordinaria en Tangay Bajo Los Álamos. Atención, los usuarios productores de Tangay Bajo Los Álamos. Este domingo a las 9 de la mañana en la Asamblea Extraordinaria para la aprobación y evaluación de los estatutos adecuados a la ley 31-801, nueva ley y su reglamento. No falte en la parcela del señor Nelson Jara Trujillo se va a desarrollar la Asamblea. Ignacio Melgarejo Campaña, presidente de dicha organización, comunica el presente anuncio. 6 de la mañana, 31 minutos en el programa. Estimados usuarios, señores oyentes, amigos agricultores. Mire, el 2024 pasará la historia por no haber logrado nada respecto a, por lo menos, lo que se ha venido reclamando aquí en el sector productivo agrario. Hoy, cuando advertimos que lo que viene haciendo Proinversión sería acciones nada santas y nada de lo que signifique una posición reivindicativa de parte de la autoridad regional que aparentemente, estimados oyentes, estimorato respecto a tomar medidas y acciones que cambien la historia. Hace poco observaba en las redes sociales como desde las instituciones y organizaciones advertían, estimados usuarios, señores oyentes, que desde Casma rechazan cualquier posibilidad de lo que es el desarrollo de chinecas hacia Guarmey. Y en esa confrontación, mire, de dos provincias importantes, Chimbote, con chinecas y Casma, con su dificultad y su problema. Realidad es nada alentadora porque no solo es porque se opongan y haya protesta de lo último que han hecho levantándose de sus asientos aquí, sino que de modo claro, estimados usuarios, señores agricultores, de modo claro han advertido los señores casmeños, los residentes de la zona, que nada se va a avanzar definitivamente con lo que significa, mire usted, la propuesta que viene haciendo Pro Inversión. Y eso es lo que ha puesto en pie de observación a los señores de Casma, a los productores, agricultores, empresarios exitosos de Casma, les preocupa esta propuesta de Pro Inversión. Entonces, vamos a ver, hermanos agricultores, si es que cuando cada quien hace algo por su lado, Casma ha dicho, aquí nosotros nos ponemos en nuestra posición y tengo a uno de los más notorios y visibles profesionales que levanta su voz de reclamo y protesta frente a lo que viene haciendo Pro Inversión con el agua y con el tema de la propuesta pasar hasta Warmaker ya resultaría utópico, improbable. Ingeniero Ulises Osorio, primero, muy generoso por tu tiempo, su saludo a toda la audiencia. ¿Cómo está usted, ingeniero? Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, amigos de Radio Escuchas y Televidentes. Encantado de estar con ustedes. Bien, ingeniero Pro Inversión, Chinecas nuevamente a trastocar la tranquilidad al no entender una posición unitaria de los pobladores, vecinos, productores, empresarios de Casma frente a su propuesta que viene planteando desde Pro Inversión. ¿Cómo observan que analizan y cuál es su punto de vista y posición que manejan los hermanos casmeños? Miguel Ángel, amigos de Agricultura en Marcha. Hace 38 años que Casma lucha por su aficiamiento hídrico, ¿no? Nos dieron la esperanza de que Chinecas iba a llegar a Casma con el primer paquete de proyectos, con la represa de Pampa Colorado, ¿no? Y con canales que iban a irrigar gran parte. Dentro de los objetivos, pues, de Chinecas inicial, pusieron, pues, que todo Casma, Quillo, iba a ser beneficiado de este proyecto, o sea, inclusive Yaután, ¿no? Al hacer eso, estaba involucrando a toda la provincia de Casma como beneficiaria del proyecto con un objetivo claro, tener agua en cantidad, calidad y oportunidad. Frente a ese objetivo, cada vez que Casma ha querido hacer siquiera una lagunita, una represita pequeña, ¿no? Dentro de la provincia, era negado por el Ministerio de Economía y Finanza porque estábamos duplicando objetivos, ¿no? Incluso con Sierra Azul, que nos ofreció 100 reservorios financiados todos, el proyecto Sierra Azul, en la época de PPK y el ministro Hernández, se nos ofreció y luego dijeron, uy, pero usted está bien Chinecas. O sea, no había forma. Es decir, no había forma de avanzamiento hídrico. Si queríamos hacer un proyecto de inversión pública para hacer pozos tubulares, no, señor, ustedes pertenecen a Chinecas. O sea, no había forma de hacer trabajo de capacitación, ¿no? Sostenida por parte, con un proyecto de inversión pública porque pertenecemos a Chinecas y Chinecas ha ofrecido hacerlo. Frente a ello, luchamos y finalmente logramos una ley del Congreso que se llama, pues, la ley del ofensamiento hídrico de la Cordiera Negra. Una ley con nombre propio, ¿no? Porque la Cordiera Negra, la única beneficiada es justamente Casma. Entonces, realizamos y formamos, tenemos un comité de gestión de recursos hídricos. En este comité están todos los alcaldes de la Cuenca, incluido la provincia de Casma, la provincia de Yungay y la provincia de Guaraz, con todos los distritos correspondientes. Dentro de esa mesa técnica lo preside, pues, el gerente general del gobierno regional y la propuesta era el ofensamiento hídrico vía lagunas. Esa fue la propuesta. Ya estamos hablando de casi dos años. Hoy en día se nos ofreció que iba a estar listo para hacer por lo menos los primeros estudios preliminares y nuestro gobernador sale con la noticia de que Proyecto Chinecas lo quiere ampliar a Guarmey y que va a buscar alternativas frente a la indisponibilidad de agua del Río Santa. Es decir, ya estaba pensando en las lagunas. En las propuestas que hay, se presenta como una alternativa. ¿Cuál alternativa? Cosechar las aguas del Río Santa, han dicho, 1.200 millones de metros cúbicos se pierden, de los cuales 600 los va a tomar palo redondo y tendríamos disponibilidad de 600 millones de metros cúbicos. Muy bien, ¿dónde lo vas a guardar? No hay, pues. ¿Por qué? Porque el reservorio de Cascajal, con 100 millones de metros cúbicos, ya se sabe que no hay seguridad. Un yacu, un niño costero, un terremoto, lo destruyen y se nos viene encima hacia Nuevo Chimbote. Entonces, Santa, en el caso del distrito, o la provincia del Santa y Casma, no tienen lugares adecuados donde almacenar esas aguas. ¿Dónde, pues? O sea, no hay forma de hacerlo llegar, primero, a Casma, porque no alcanza el agua. Segundo, Guarmey, porque significa elevarlo 300 metros de la cota de Casma, hacia Guarmey son 300 metros. ¿No? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Incluso había propuestas de bombeo desde Casma hacia Guarmey. Están las propuestas técnicas ahí, ¿no? Entonces, un funcionario, el ingeniero natividad del gobierno regional de Ancash, plantea la solución. 100 pozos tubulares en Casma, ¿no? Derivamos las aguas del río Casma hacia Guarmey y solucionamos el problema. Ampliamos la frontera agrícola. Así de sencillo. Fíjense, qué brutalidad, ¿no? Entonces, el espía del gobierno regional le corrigió, le dijo, no, no es así, usted tiene que explicarlo bien. Y ya dirigió para que el de Pro Inversión dijera, bueno, esa es una propuesta, es una alternativa, que todavía temberemos, vamos a ver si es cierto o no es cierto. Pero eso ha encendido las alarmas, obviamente. Claro, claro. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos en el asfixiamiento hídrico vía, pues, los estudios preliminares para hacer nuestro almacenamiento en lagunas de la cuenca de Casma. Claro. En los distritos de Huaraz, perdón, en la provincia de Huaraz y la provincia de Yungay, dentro de la Corriera Negra. Claro. Y nos salen con esto, significaría, pues, que si en cinco meses el integrable final dice que van a utilizar las lagunas para llevarlas a Huarmey, automáticamente bloquea toda posibilidad de que Casma pueda hacer lo mismo. Claro. Porque estamos en manos del gobierno regional. Definitivamente. Y ahora, en esas condiciones, sí, continúe, continúe. No, entonces, frente a esa situación, nosotros nos hemos declarado, pues, prácticamente en sesión permanente, ¿no? Y ya formando ya los comités de lucha para hacer, pues, la lucha correspondiente. Porque definitivamente nosotros no vamos a aceptar una vez más el paseo. Porque si tenemos nosotros pozos tubulares, no alcanzan para nosotros mismos, más aún en estas épocas que son difíciles. Los pozos se están secando. La agrícola Chapi, contra cual luchamos, ¿no?, instaló cuatro pozos tubulares. Ya. En el Valle de San Rafael. Y secó el valle, secó Chanquillo con sus árboles, sus algarrobos centenarios, lo secó, lo secó con cuatro pocitos, ¿no? Entonces, no alcanzó ni para 120 hectáreas esos cuatro pocitos, pero no secó. Imagínese usted pretender 100 pozos tubulares en una cuenca que tiene un manto rocoso, no hay agua subterránea, ¿no? Tiene agua subterránea, es totalmente agua sub superficial. Eso es el diagnóstico y la preocupación y lo que les ha permitido, lo que los ha unido a estar en sesión permanente. Ahora, ingeniero, pregunto. Aquí el rol y el papel de Pro Inversión al contratar a una consultora, ¿está siendo seria el trabajo que realizan? ¿Están improvisando? ¿Están cumpliéndose los plazos? Son transparente, ¿qué advierte el ingeniero Ulises Osorio? En realidad, nos ha llamado profundamente la atención el grado de informalidad y de incapacidad o mediocridad de una empresa que tiene un contrato por 3.8 millones de dólares con adendas, para llegar seguro a 5, ¿no? Millones de dólares y no tener un equipo social, ¿no? Por lo menos, porque el equipo social actúa desde el momento que tú estás abriendo las puertas de un lugar donde vas a hacer un trabajo de análisis social, ¿no? Con involucrados, como dicen ellos, en realidad es un trabajo de licencia social, lo que estaban buscando, sin un maestro de ceremonias, con un conductor totalmente alejado de la realidad, ¿no? Informal, mediocre y encima malcriado, porque ni siquiera se presentó con su nombre. O sea, inicia la sesión, él habla, ¿no? No dice quién es, no dice a quién representa, apertura, ¿no? Y no presenta a los invitados, que son las autoridades que han sido invitadas, a ninguno presenta, ¿no? Y se pone, pues, a hablar y le da la palabra al alcalde, que ya estaba bastante molesto, ¿no? Y el alcalde, pues, decide retirarse, ¿no? Ajá. Y se armó el bolondrón. Entonces, ahí ocurre algo, que cómo es posible, porque ahí se presentó a una señorita, señora, diciendo que era especialista de social. Oiga, no tenía nada de especialista. O sea, no podía ser un estudiante de secundaria, tiene muchísimas, tenemos un maestro de ceremonia que totalmente tiene quinto de secundaria, es un excelente maestro de ceremonia. O sea, total incapacidad. ¿Cómo es posible cuando se le preguntó dónde está su oficina? No tiene oficina en Chimbote, no tiene oficina en Casma, ¿no? No lo hemos visto nunca trabajando en campo, jamás. Hemos visto uno solo. Correcto, correcto. Aquí no hay casualidades, permítame, ingeniero, interrumpir. En esto no hay casualidades. Ya venimos del expediente CISA, recuerda usted, de muchos años. Sí, sí, claro. Cierto. En esto no hay casualidades. ¿Cuál es el perfil o cuál sería la intención del principal responsable? Lo decimos nosotros desde aquí, porque ningún dirigente se atreve a decirlo, porque esto tomó a mano militar y el convenio, el señor gobernador, de la noche a la mañana, desconociendo al directorio, desconociendo al gerente de Chineca, firmó su convenio y vino, los llevó como carneritos a todos a aplaudir. Dos, este acuerdo tiene, este contrato tiene acuerdos de confidencialidad. Los ha subido a la mecedora los dirigentes aquí. Sí, ellos siguen pergueñando la atención y en esto, ¿le auspicia futuro usted a este avance de los estudios, entre comillas, ingeniero, finalmente? Bueno, nosotros ya somos veteranos como dirigentes, como profesionales, ya tenemos bastantes años, y yo veo en este gobernador, Coquino Oriega, un muy parecido a la gestión de César Álvarez. La diferencia impresionante que hay es que César Álvarez lo hacía. Claro. Este no hace nada. O sea, este no hace nada, ¿no? Entonces, ese proyecto en realidad está jalado de los pelos. Nosotros como casmeños deseamos que Chineca se dé, pero que primero resuelvan, que cumplan los objetivos a los cuales han dado. No, no pueden cumplir un solo objetivo. Ni uno solo. ¿Y qué vas a solucionarlo con una privatización? Porque la idea es una lealza público-privada de dárselo, ¿no? Vía proinversión a una empresa cualquiera, que finalmente el objetivo van a ser las tierras, nada más. Claro. Entonces, nosotros sabemos muy bien. Primero, que cumplan los objetivos, porque siquiera Chinecas dé agua en cantidad, calidad y oportunidad a donde llega actualmente, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros nos preocupa cuando se informa que se va a deshabilitar el canal Nepeña-Casma. Oiga, ¿y cómo lo van a traer el agua a Casma? Por el aire. Claro. O sea, van a ser nubes y van a tener captador de nubes acá en Casma para llegar a las aguas de Río Santa. O sea, no hay, pues. La única opción que tienen, desde el punto de vista técnico, para nosotros, el tema de pozos tubulares ya se planteó en el CISA. O sea, ya está planteado. Claro. Y nosotros lo rechazamos, ¿no? El Gastón Marúa también lo siguió proponiendo, ¿no? Ahora, el tema es que como no hay agua y la cota es muy alta, para elevarlo hasta Guarmey bombeando, recuerdan ustedes el proyecto Puyango-Tumbes, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque era bombeo de agua del río Tumbes hacia la parte alta, hacia Puyango. Claro. O sea, eso era imposible porque tenía, a pesar de que se instalaron bombas que los alemanes regalaron gratis, todo, no lo pudieron llevar a cabo, porque era bombeo, pues. Correcto, ingeniero. Entonces, ¿cómo pretendes llevarlo? Ajá. Esa es la razón. Y ya vamos a terminar el año, estamos aquisitos, a picos de terminar el 2024. Algo productivo de esta gestión regional en cuanto a las competencias del agro, ahora cuando tenemos una nueva geografía geocomercial agroexportadora con el puerto de Chancay que se inauguró ayer, el gobierno regional encamina en carrila frente a lo que nos estaríamos quedando. ¿Qué advierte finalmente, y sus palabras finales, ingeniero Ulises Osorio? Bueno, lamento mucho que Ancas, teniendo tanto dinero, no haya pensado si quiere un solo proyecto productivo, una sola gestión que conlleve, pues, a aumentar la productividad y tener un amplio mercado, ya que estamos más cerca que cualquiera, ¿no? La Libertad lo viene haciendo con todos sus actores, lo viene haciendo ICA con todos sus actores, lo viene haciendo Lima a nivel de gobierno regional, ¿no? Viene haciendo un trabajo en Ancas, no hay absolutamente nada, estamos en una crisis climática advertida con tiempo en tu programa y en cuanto medio ha habido, se les ha dicho, señores, tenemos un grave problema, ¿no? Aporta un déficit hídrico muy intenso, lo hemos advertido, lo estamos sufriendo hoy en día, y el gobierno regional ha obligado por su asencia. Se le presentó alternativas, por si acaso, Ulises Osorio ha presentado propuestas para resolver el problema desde hace dos años, lo he presentado, yo lo he presentado, conjuntamente con el ingeniero Antunes, que estaba a cargo en esa época de dirigir en Chinecas, ¿no? Esa área. Así que sí se ha presentado, se les ha advertido con muchísima anticipación con documentos, ¿no? Y había soluciones. Hoy en día asumiremos las pérdidas, las consecuencias de un derecho caso, pero, lamento decirles, amigo Miguel Ángel, que este evento anómalo, este evento climático, tiene larga duración, se va para varios años más. O sea, tenemos agua, esporádicamente a la griega negra, pero luego tenemos un déficit hídrico, como lo estamos viendo. Ingeniero, ingéniero, finalizo con una pregunta muy personal, quien le habla es hijo de agricultor, recuerdo los huaicos de antaño, el escenario de este frío intenso y calor insoportable que viva acá en la costa de Chimbote, me asemeja, recuerde que ya superamos los 50 años, y asemeja a que podríamos tener hasta un huaico inesperado, ¿podría, podrá ser eso, percibo, noto, que algo puede suceder, ingeniero? Este cambio anómalo nos pone en riesgo, ¿cree usted? Sí, sí. O sea, la definición es déficit hídrico, pero eso no quita que, por ejemplo, exclusivamente en un lugar específico de la cuenca, digamos el Moro, venga las nubes, se concentre, llueve torrencialmente en ese lugar específico, no hay otro lugar, lo estamos viendo en Huánuco, en ambos, solamente en ambos, o sea, en un lugar específico se concentra la lluvia, sí, este es la característica de este evento, el Yaku es parte de este evento, o sea, es parte de este evento, en cualquier lugar del planeta, el agua viene, descarga únicamente en Valencia, España, lo inunda y chao, ya no hay más, se va a otro lugar, eso es este evento, Miguel Ángel, en cualquier lugar puede pasar, entonces la idea es estar preparado simplemente, ¿no? Buenos días, muy amable ingeniero, gracias, buenos días, bien, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarle, mire usted, volvemos con algo importante, con ustedes, esta preocupación de los huaicos, de la prevención, y la solución al tema de los posesionarios, es dramático, probablemente a ustedes les incomode mucho, que abordemos estos temas, pero a la problemática hay que visibilizarlos así, hay que ponerlos de esa manera, tenemos a una autoridad, que no ha dado la talla, este 2023, no lo va a hacer, y aquí, estamos dorando la píldora, queriendo mandarle una cartita, vamos a la pausa, y volvemos con más, aquí en Agricultura en Marcha. El proceso de sanear tus tierras agrícolas, puede ser desafiante y agotador, déjalo en nuestras manos, con el verificador catastral, ingeniero Hugo Acevedo Orellano, especializado, certificado, utilizando herramientas y tecnología de vanguardia, no crea información precisa y detallada, para una solución integral de por vida, en tu parcela o terreno, contrata su servicio de saneamiento físico de predios, llamando al teléfono, 943-9220-19. Saneamiento predial, en el marco de la ley 31-145, y su reglamento de Midagri, entregamos planos, memoria descriptiva, data nativa, y procesada GPS, data y ficha IGN. Realizamos acompañamiento técnico, ante Direfor, en todo el Perú, para la obtención del certificado, de información catastral. Contáctalo de inmediato, al 943-9220-19. Ah, y no te olvides, atendemos a solicitud de parte, y empresas, con la garantía y responsabilidad, de nuestra empresa, ACB del Perú, 943-9220-19. 943-9220-19. 943-9220-19. Ya no es tiempo de probar, improvisar, o utilizar productos sin garantía. Adquiere fertilizantes importados, con calidad y respaldo, de Agrícola Serrano. Ubícanos en Girón Francisco Pizarro, 859, o en la Avenida José Galvez, 794 Chimbote. Agrícola Serrano, tu tienda de confianza. Con más de 16 años en el mercado, ofrecemos fertilizantes y herramientas agrícolas, de las mejores marcas, Molinos y Compañía, Gabilón, Romero, Ceres, y muchas más. Solo en nuestras tiendas, de José Galvez, 794, o Francisco Pizarro, 859. No busques más, llámanos o escríbenos al WhatsApp, 901-9709-56. Agrícola Serrano, tu tienda agrícola de confianza. Más información, en Agricultura en Marcha, con el periodista, Miguel Ángel Palomino. Continuamos, hermanos usuarios, señores oyentes, amigos agricultores, ayer les dimos una noticia importante, ¿no? Y vamos a abordar aquí, un detalle, estimados oyentes, que deben tomar, los productores agricultores. Aquellos que tienen dificultades, respecto al tema de saneamiento, de sus parcelas, sus predios, al tema de la formalidad. Ya, mire, mire, cuán importante es cuando, un profesional capacitado, realiza un trabajo, acorde a la normativa, y a la ley, y, y encamina, y los resultados se dan. Y mire, aquí tenemos, por ejemplo, para que usted se haga una idea, estimados usuarios, señores agricultores, amigos ciudadanos, ¿no? Respecto a lo que es, los trabajos que se vienen haciendo. Y, y en ese, en ese contexto, ¿no? Hay que entender, hermanos productores, señores usuarios, por ejemplo, en las etapas del saneamiento, que usted debe tener idea, ya la dirección regional de agricultura, eh, ha verificado los documentos, trabajos realizados, y todos los requisitos del saneamiento, de los quienes iniciaron, de parte, sus procesos de saneamiento, como parte de las etapas del saneamiento, y su titulación, ¿no? El cual determina, ¿no? El saneamiento del predio solicitado, si ha cumplido con los requisitos, y todos se han cumplido, han pasado, eso es, eso es bueno. El diagnóstico físico legal, para determinar la condición jurídica del predio, en materia de formalización, si le procede el derecho al agricultor, al recurrente, al solicitante, ya lo han superado, es increíble, mire lo importante que es eso, cuando hay profesionalismo, ¿no? Y el tercero, estimados oyentes, y aquí les pongo en contexto, en exclusiva, en el programa, el tercero y final, es la disposición de inspección de campo, por parte del personal, de la dirección regional de agricultura, de un ingeniero agrónomo, de un abogado, y de un técnico, con el objeto de constatar, la posesión directa, continua, pública, pacífica, entre otros actos, que son parte de la ley 31.145, y su reglamento, y eso va de la mano, ¿de qué? De documentos sustentados, de acciones documentadas, no improvisadas, ¿no? Mire, y algo más, para que usted tenga la primicia, estimados oyentes, y conozca a través del programa, Agricultura en Marcha, se impone el profesionalismo, cuando gente, que conoce, se dedica a esta actividad, y a este trabajo, estimados oyentes, y se ha preparado, como tal, es así, mire usted, y aquí les comparto, creo, estimados oyentes, señores usuarios, a todos los que tienen el tema, por sanear, saneamiento, mire, el gobierno regional de Ancash, y la gerencia de desarrollo económico, a través de la dirección regional de agricultura, realmente siento que, gracias al señor Linder Mauricio, al señor Hernán Castañeda, al señor Augusto La Rosa, al ingeniero Hugo Acevedo Orellano, al congresista Héctor Varele Pinto, al licenciado Hugo Cifuentes, y a todos los que secundaron, estas acciones de capacitación, están dando sus frutos, en el sentido, de que por fin, un área, ¿no?, del gobierno regional, pueda trabajar, cumpla su función, y eso es plausible, porque si no reclaman, si no protestan, no se va a cumplir, entonces, eso ocurrió en sus inicios, mire usted, la dirección regional de agricultura, y la dirección de titulación, de predios rurales, y comunidades campesinas, ya ofició, a los hermanos agricultores, y así los está haciendo, para la realización, de inspección ocular, en el campo, y ahí pone el expediente, le dice, hermano agricultor, tengo el agrado, de saludarte, en tales y tales formas, para poder realizar, le dice, después realizar, mire lo que dice el documento, después de realizar, el diagnóstico físico legal, encontrándose conforme, la documentación presentada, se procederá, a realizar la inspección, de campo, con el objeto, de constatar, la ubicación, y forma del predio, la actividad agropecuaria, a la que se dedica, así como la posición, directa, continua, pacífica, pública, para lo cual, deberá realizar, el pago, de la tasa establecida, en el Tupa, en la dirección regional, agraria, sede, guaraz, y dicha diligencia, deberá, no, realizarse tal día, asimismo, se informa, que el predio, deberá estar, adecuadamente, delimitado, por hitos, cerco, pírcas, etcétera, y quien firma, estimados oyentes, no, Alejandro, no se ve muy claro, el sello, estimados, usuarios, señores oyentes, amigos, director, de la dirección regional, agraria, de titulación, estimados oyentes, señores usuarios, amigos agricultores, y esto, esa es la etapa final, de la gestión, de uno de los agricultores, que hizo una acción, de parte, con el profesional, calificado, entonces, documentado, probado, pero, seguimos, muchas veces, en la confusión, en el error, pero es decisión, de cada quien, no, entonces, cuando, hace poco, no, por un determinado lugar, observé hermanos agricultores, siguiendo, a uno de esos tramitadores, que están en la puerta, de la municipalidad, lo chapa, y dice, tú, el tramitador, hace el plano, levanta, visita, y sabes qué, le dice al agricultor, mira, ahora, Pedro Perico, los palotes, toma tú el planito, y ándate a registros públicos, para ver si tiene, su proposición, tu predio, así lo escuché, su por superposición, invade otro pedio, otra chacrita, anda tú, el registro público, te va a informar, si tu, tu plano, que te estoy entregando, te va a resolver, y te va a decir, si acá hay algo, esa, es la práctica, de siempre, lo que ha venido ocurriendo, durante muchos años, ya, y el agricultor, terminaba frustrado, agotado, decepcionado, porque no encontraba, el resultado, de su pago, pero cuando la ley, cambia, cambió, establece, con responsabilidades, civiles, penales, administrativas, en el verificador, catastral, certificado, no los verificadores, comunes, que pueden seguir, haciendo su chamba, ahí, vienen las dificultades, y ahora, les pregunto, cuando la dirección, regional, y titulación, dice, vamos a ir a inspección, de campo, quien va a ir, el que tramitó, el plan, o va a responder, el que te hizo el plano, al que fue, el que chaparon, de la municipalidad, alguien de ahí, provincial del Santa, porque ahí no chambean, creo, están ocupados, en sus menesteres, de levantar plano, ganan más que el sueldo, creo, entonces, mire usted, eso, ahí va a ir, a la verificación, cuando encuentren, una observación, con los de titulación, porque vienen profesionales, preparados de Guaraz, de la dirección regional, de agricultura, a quien le van a pedir cuentas, al que está ahí, al agricultor, y el agricultor, dirá, no, pero yo llevé el plano, a mí me mandaron, y quién te lo hizo tu plano, tal persona, y qué te dijo registro público, cómo vas a hacer esto, una mínima observación, en el caso, de los profesionales, a nivel del Perú, verificadores, certificados, y calificados, y preparados, y concursaron, estimados oyentes, para ser tales, ahí va a tener responsable, oye un momentito, aquí está en una inspección, hay una observación, subsanable, ok, lo hago señor, bajo mi responsabilidad, pero no dándole al agricultor, a la mano, que le den el plano, para que vaya a registros públicos, y le diga, anda a ver, si tu plano cruza, con otra chacrita, del hermano agricultor, y está sucediendo ahorita, así, así, no, lamentable, pero es la realidad, señoras y señores, hemos llegado a la parte final, del programa, se queda material, abundante mañana, Dios mediante, en los especiales, de los sábados, estaremos tratando un tema, que lo tengo aquí, y quiero que ustedes lo observen, ya, entren al Facebook, miren lo que tengo aquí, en el diario oficial, el peruano, publicado el 7 de septiembre, del año 2024, hacen una resolución, directoral, una enmienda, al contenido, de la resolución, directoral, 103, 2018, y aquí, viene el kit del asunto, que les voy a compartir, miren, en vinsos, esto ha pasado, allá en vinsos, anoten, donde, vía, esta disposición, estimados oyentes, que hacen, determinan, no, que se levante, una hipoteca, inscrita a favor, de la, del agrobanco, y del derecho, de propiedad, de un sector, de los, pobladores de vinsos, que están asentados, un asentamiento humano, donde antes, en esas tierras, eriastas, eran, ¿quiénes? Eran dos, tres agricultores, que nunca sembraron, que nunca tuvieron agua, ni la mínima posibilidad, de tener agua, adquirieron, habrían adquirido, un crédito, al agrobanco, ¿cómo lo hicieron? No se sabe, entonces, quedaron en deuda, hipotecaron esas tierras, y con una resolución, de un plumazo, lo levantan, la hipoteca, estimados oyentes, publicado en el diario oficial, El Peruano, una aparente, y presunta deuda, de los que sacaron, en un terreno, eriazo, que no tenía, ni una planta, ni una flor de arena, ni una lagartija, sacaron ingentes, de miles de soles, ¿no? Se beneficiaron, y sobre eso, hay un asentamiento humano, que hoy el Estado, vía una ley, está estableciendo, revertir esas tierras, al Estado, con el objeto, de un saneamiento futuro, si es que así consideran, para sanear, el pueblo de Vinsos, en las lomas, de estas tierras amarillas, y piedras, allá en nuestro sector, querido de Vinso, eso, mañana, y más detalles, a través del programa, Agricultura, en Marcha, por hoy, muchísimas gracias, buenos días, permiso, ¿qué tal cosa, no? sacaste crédito, no pagaste, gracias, buenos días, permiso. Gracias. 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 Gracias.